La ambulancia es de alta complejidad y por lo tanto se van a hacer traslados de alta complejidad y no, pero que requieran que tengan criterio de ser trasladados en ambulancia. De acuerdo a ello, pueden ir acompañados con médicos y enfermeros. Y bueno, en su momento, nosotros desde nuestro espacio municipal, hay médicos que trabajan en los periféricos, pero bueno, todo eso es una cuestión que hay que diagramar. O sea, esto realmente, la ambulancia hoy es una situación gratificante, de mucha alegría, pero nos toma un poquito de sorpresa y tenemos que diagramar algunas cosas. Pero desde ya que es una ambulancia de alta complejidad, le vuelvo a repetir, que se van a hacer traslados de pacientes críticos y no, pero que requieran, que tengan criterio de ser trasladados en ambulancia. Y bueno, tenemos que, seguramente, necesitar de médicos y enfermeros que lo tenemos al alcance. O sea, eso es lo que se va a armar ahora. Exactamente. Inclusive, perdón, no, porque lo hemos hablado con el director del hospital y también con el señor intendente. Vamos al ejemplo. Supongamos que tengamos una necesidad hoy. Bueno, se puede coordinar la acción de traslado con el hospital regional y en ese sentido también se puede compatibilizar la colaboración con los recursos humanos. Que eso también es muy importante de dejarlo en claro, porque por ahí puede haber una disponibilidad de un traslado con un paciente que tenga una patología que requiera de alguna atención especializada, que en coordinación con el hospital se puede, por supuesto, resolver. Se trata de utilizar los recursos de la mejor manera posible. Lo importante es que Marcos Juárez y la región van a contar ahora con una unidad de alta complejidad de traslado en competencia del municipio, pero coordinando con la provincia. Muchas gracias, señor presidente. La municipalidad cuenta con médicos y cuenta con enfermeros y un chofer que lo va a trasladar al lugar de destino. Pero cuando la cuestión es que necesite el hospital el uso de la ambulancia para un caso de extrema urgencia, la ambulancia está disponible en cualquier momento, pero combinando que todavía... Bueno, ya nos ponemos de acuerdo con el ministro, pero ese convenio hay que firmarlo.